¿Ya maestro Marino? Muy bien. Bien pues, el día de hoy es un día muy especial para todos los antiquenses en general, particularmente para Cardel, Luzacardel, en donde desfilaron todos los niños de los kinders, todo lo preescolar que es lo que me estaban mencionando. Quiero decirles a todos los padres de familia que estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes por la educación y la formación que le están dando a sus hijos, a través de un gran apoyo que tienen con los maestros en los kinders, con las educadoras, y aquí un reconocimiento muy especial para todos los profesores, los maestros, los educadores y los papás, que pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor, fuerte aplauso como reconocimiento a esa labor tan importante que tenemos para con nuestros niños.